Vapuleados, humillados con la dignidad pisoteada, así lucen los otroras todopoderoso priistas de Michoacán. La causa, el apoderamiento del gobernador Silván Orioles Conejo del PRI en la entidad. Sin decoro alguno y de una forma burda, ha quitado todas las candidaturas que le tocaban al PRI en la alianza y se ha postulado agente del PRD en estos espacios. Ejemplo, el caso de Lázaro Cárdenas. Se postularon tres mujeres priistas, entre ellas la exdiputada local Eloisa Berber. Todas reprobaron el examen de conocimientos del partido e irónicamente la única mujer que no es militante, la perredista Laura Carmona, controladora del Congreso del Estado y cercana al filiado Pascual Sigala y su viuda Adriana Hernández, fue la única que pasó. Una perredista conoce más los estatus del PRI que las priistas. En el PRI, salvo Lalo Orihuela, Memo Valencia y Jesús Hernández, el pelele dirigente priista, ganan. Vaya, hasta el pan sale fortalecido en este ejercicio electoral. Se supo imponer y conseguir respeto. El concubinato Silvano Alejandro Moreno ha permitido que el gobernador elija quiénes serán los pluris no solo del PRD, sino también del PRI. Ahí él decide, manda. Se dice que la posición 1 pluri del PRI, que es para una mujer, será para Silvano y no necesariamente una priista. El objeto es salvarle el pellejo. Sí es el que inteligencia financiera le anda ya rondando por sus truculentas maniobras. Pero será el tiempo, después del 6 de junio, el que será capaz de estrellarles en la cara con los resultados electorales que ambos partidos obtendrán al tiempo. Con información de Rubén Pérez, informo para 90 grados, Berenice Suárez. ¡Gracias!